Hola que tal amigos como estan? Yo soy Ardett Mancilla y bienvenidos a un nuevo video Amigos espero que estén super super bien, yo estoy increíblemente contento de poder estar aquí con todos ustedes grabándoles un nuevo video Y pues bueno amigos el día de hoy vamos a estar haciendo el tag del celular o de que hay en mi celular Y espero les guste mucho así que sin más preámbulos vamos a comenzar con el video ¿Cuál es tu teléfono? Pues bueno amigos mi teléfono es el iPhone 8 ¿Cuál es tu fondo de pantalla de bloqueo? Pues bueno mi fondo de bloqueo es este, les va a estar apareciendo por aquí Quiero contarles que mis fondos de pantalla tanto de bloqueo y de inicio siempre me gustan que sean fotos mías Porque pues son fotos así que me tomo y que me gusten y digo está cool ¿no? ¿Cuál es tu fondo de inicio? Pues bueno como les comentaba me gusta tener fotos mías así que mi fondo de inicio es este ¿Cuántas aplicaciones tienes? ¿Cuántas aplicaciones tengo? Realmente nunca me había puesto como a pensar ni a contar cuántas aplicaciones tenía Pero dejen hago una pequeña cuenta y ahorita les digo ¡Listo! Ya hice una cuenta rápida y sin contar las aplicaciones que trae el teléfono Tengo 46 aplicaciones descargadas ¿Cuáles son las aplicaciones que más usas? Pues bueno creo que las aplicaciones que más uso son mis redes sociales Y este, alguna que otra para editar fotos Y entonces sería Whatsapp, Facebook, Instagram TikTok, Youtube Y Pixar ¿Cuál es la aplicación más inútil pero que no eliminas? Pues bueno creo que la aplicación más inútil que tengo es la aplicación de H&A Porque no sé ni siquiera por qué la tengo Pero pues realmente no la ocupo y se me hace algo innecesario ¿Cuál es tu aplicación favorita para fotos? Tengo dos aplicaciones favoritas para fotos Que una es Pixar Y la otra es Tisa Tesa O como se le diga Esas dos son las aplicaciones que yo ocupo tanto para editar y que pues me gustan mucho ¿Cuál es tu aplicación más útil? Mi aplicación más útil que tengo creo que es Pinterest Y pues Whatsapp para comunicarnos ¿Cuántos juegos tienes? Realmente tengo muy pocos juegos Solo tengo cuatro que es Preguntados One More Brick Snake vs Block Y Plantas vs Zombies ¿Cuál es tu juego favorito? Realmente un juego así como favorito no tengo Pero el que más juego Es el de One More Brick Pero realmente no es como que diga Wow me encanta ese juego Pero pues es el que más juego Apps que todos deberían de tener Yo estoy muy fascinado con una aplicación Que creo que todos la deberían de tener Que es Pinterest Porque ahí encuentras ideas de fotos Encuentras ideas de ropa Encuentras Manualidades Ideas de decoración Etcétera Ah y Youtube También Youtube deberían de tenerla ¿Cuántas fotos tienes? Si hago una cuenta rápida Tengo en recientes Mil setecientas tres fotos ¿Cuántos accesorios tienes? Tengo muy pocos accesorios para mi celular Solo tengo esta funda que es negra Un pop socket azul Los audífonos pero ya no sirven Y una funda disque transparente Porque ya está más amarilla que nada Algo que a mí es de tu celular Algo que realmente así amo 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 de mi celular Es su almacenamiento Su cámara La pero la trasera La de enfrente Más o menos me gusta Algo que odies de tu celular Realmente de mi celular Odio dos cosas La batería Porque se le acaba muy rápido Y más si estás en aplicaciones como TikTok Y Que tienes que comprar absolutamente todas las canciones A menos de que estés pagando Spotify O pues alguna otra Amigos no sé por qué la cámara dejó de grabar Pero ok Sigamos Las aplicaciones que tengo por compromiso Son Ahorita cuatro Que es Por parte de la escuela O que Estoy ocupando ahorita para la escuela Porque Gracias a la epidemia Tenemos Clases en línea Y entonces Classroom Word Skype Y Cajot Cajot No sé cómo se pronuncia Pero esas cuatro son las que tengo De todas formas les voy a dejar una captura Por aquí Por aquí Por algún lado La pantalla Para que las vean Y pues bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya encantado mucho este tag La verdad Creo que Fue un tag Pues cool Porque ustedes conocieron más sobre Mi celular Y pues bueno Si es que les gusta Que haga este tipo de videos No olvides Demostrándomelo Dando un bonito Like También no olviden Suscribirse Acá abajito Y activar La campanita De notificaciones Para que YouTube Les avise Cada vez que yo suba video También te invito A que vayas A seguirme A mis redes sociales Donde estoy un poco más activo Tengo Instagram Y TikTok Te los voy a dejar Por aquí Por aquí O por algún lado De la pantalla Saben que Los quiero mucho Y nos vemos En un próximo video Adiós